Arriba Jones, para Filioy, lo busca Germán, meteo para Marcelo Melencio, para Campana Busca el Pichi para Marcelo, lo marca Miguel Cortijo, sigue Marcelo Meteo para Campana, se da vuelta Campana Gol ese jugador y de Atenas Está ganando por 2 a 0 Va arriba ahora, Gilbert por 2 no puede Quitó bien, quitó bien Germán Filioy Va Germán, para Marcelo, para Campana, va a golpe Gol y falta Gol y falta al número 7 Se la cobraron a Luis González A bien Germán, para Marcelo, se paró para 3 Triple Le de Marcelo Melencio, metió ahora Cortico Barro, recobra Marcelo Va Marcelo ahora, 10 a 5, va Campana Goble de Atenas, 12 a 5 El marcador Ese es el ritmo que le conviene a Atenas ante un equipo lento como Ferro Campana con la difícil tarea de seguirlo por toda la cancha a Miguel Cortijo Cortijo Meteo Germán, forman para Marcelo Marcelo, Marcelo Goble de ese jugador Marcelo Melencio Lo marca Gilbert, metió para Campana Se mandó el pitch ahora Va el gancho Goble de ese jugador Héctor Campana 22 a 20 Va arriba ahora Campana Salió jugando Campana bien Se la va llevando el pitch ahora Metió para Germán Dejó para Marcelo Goble de ese jugador Lo sigue marcando Ferro Que esto Ceruti Sale jugando Ceruti Por el medio está Marcelo, Marcelo Goble de Atenas Y de ese jugador Y qué bien Ceruti Sí señor, la oportunidad que necesitaba el palo Va Ferro y para Marcelo 29 a 21 Resta 9 a 48 Va el pitch ahora Mago para 2 Levanto Horacio López Se paró González Se quitó Campana Va el pitch y va 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 Enterró Enterró una barbaridad Para Campana Hubo para Donald Jones Levanto a Donald para Costa Roberto para Marcelo Marcelo por 2 2 dobles ¿Cuánto lleva Marcelo, Juan? 14 puntos Buen juego de Marcelo también esta tarde 7 va Campana Se para para 2 Doble 67 iguales Cachetea bien Germán Va Germán para Campana Se va a meter Campana Amagó Doble salto Doble salto Cristian Doble Atenas 71 a 69 Doble a doble El marcador Para Marcelo Quiere tirar por 3 No puede Juega para Campana Se paró para tirar por 3 Triple Triple Tector Campana Y pasa al frente 74 A 73 83 para Tegnas 80 Para el conjunto de Ferro Llevando a Marcelo Bien anísimo Sigue Marcelo Va Marcelo por 2 Doble y falta Doble y falta El técnico Técnico a Marcelo Técnico a Marcelo Técnico a Marcelo